Insistimos en que usted no debería estar aquí, sino en el hospital o en su casa, atendida con todos los cuidados, doña Jimena. No me pienso mover de aquí hasta que termine el proceso. Nosotros nos hacemos cargo de Jimena. Si algo le pasa, si se siente mal, se va con nosotros. Bueno, creo que está comprobada la acusación por agresión a la señora Jimena y al señor Cosme. Romina Clemente queda detenida hasta nueva hora. Eso es una injusticia, comisario. También vamos a iniciar una investigación por el intento de homicidio de la señora Gabriela Acevedo. ¿Dónde están las armas? Hay declaraciones y testigos que aseguran que usted tiene armas en su casa. Créame, vamos a hacer una búsqueda exhaustiva. No me pueden detener. ¿Quién se va a quedar con mi hijo? ¿Quién lo va a cuidar? ¿Quién se va a encargar de su seguridad? ¿Quién? Sobra decirlo. Yo soy el padre de ese niño. Yo puedo encargarme. Entiendo, señor, que usted declara que es el padre del menor, pero no hay pruebas legales que lo ratifiquen. Él va a estar bajo nuestro cuidado mientras Servicio Social se encarga de su protección. En cuanto al caso o la acusación de invasión a Romina Clemente, creo que eso está cerrado. El señor Oscar Reyes la instaló y le autorizó vivir en esas tierras. Ahí quiero intervenir. Yo también soy dueña de esa propiedad. Y no solamente acepto que esta señora viva ahí, sino que insisto que viva en la casa del Molino el tiempo que sea necesario. Ese niño no tiene la culpa. Él necesita y es su derecho vivir en un lugar seguro y digno. Si fuera por mí, vivía en mi casa. Ay, qué bonito. Mírenla cómo llora toda debil y lucha hipócrita. ¡Cállate! 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 ¡Ya! No sé temblar, pero no sé sentir mujer.